qué tal banda del gta cómo están bienvenidos una vez más a su canal la crío bueno van desde la tercera parte del dinero rápido vamos a venir a esta parte donde están los cholos pero esta vez vamos a ir por él por el otro auto que se llama el auto de clase tornado es como el que traigo pero es exactamente que estamos viendo el amarillo ahora nos aparecen dos no aparece el papi peyote pero bueno este este también es el que nos este es el que nos interesa banda y bueno pues vamos a vamos a proceder a robarlo aquí aquí corremos con la suerte que no hay nadie o sea que aquí podemos salirnos sin problemas del coche y bueno pues vamos a este a vender el coche para que vean cuánto es lo que nos da vamos allá bueno banda ya estamos llegando aquí a los santos customs este vamos a ver el nombre completo que es de clase tornado deportivos clásicos este el por el coche ahorita nos va a dar aproximadamente 12 mil 521 pero bueno pues hay que repararlo para que ustedes vean que este cuánto es lo que nos da ustedes no lo pueden reparar nada mal estoy diciendo nos da 12 mil 575 nos da 405 más este menos que el papi peyote y bueno banda pues este esto sería todo espero estos estos pedidos les les sea de mucha ayuda y aproveche para decirles que acuérdense que llegando a los 250 suscriptores vamos a regalar la membresía de xbox live de tres meses así que déjenme sus comentarios déjenme que les gustaría ver en el canal y bueno banda eso es todo por hoy muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima y bye